Retomamos el capítulo tecnológico en este caso para hablar de los celulares porque como ya todos sabemos son y fueron una revolución que cambió nuestra conectividad y también nuestra forma de vivir. Pero hay especialistas, entre ellos Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, que dicen que van a desaparecer y que van a quedar obsoletos. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Qué los va a reemplazar? Les compartimos el siguiente informe. Los teléfonos celulares llegaron para cambiar radicalmente la vida de las personas. Lo que en un inicio era un dispositivo para comunicarse se convirtió en un elemento fundamental en el día a día de las personas. Sin embargo, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que esta herramienta pronto será sustituida por otro avance tecnológico. En detalle, el empresario estadounidense aseguró que las gafas inteligentes serán la próxima gran revolución tecnológica. El teléfono móvil apareció en la vida de las personas hace poco más de tres décadas. Desde su aparición, esta herramienta tecnológica no solo acaparó la comunicación telefónica, sino que se volvió un dispositivo con múltiples herramientas, GPS, calculadora, redes sociales, entre tantas otras, que facilitan el día a día de sus usuarios. Sin embargo, en una era de constantes avances tecnológicos, Zuckerberg se animó a vaticinar el fin de la era del predominio de los celulares. Para el magnate, los mismos van a quedar relegados para 2030. Llegará un punto en el que tu smartphone estará más en tu bolsillo que fuera de él. Creo que eso ocurrirá durante la década de 2030. Y aunque podrás realizar la tarea de una forma más completa o mejor con tu teléfono, los usuarios optarán por la comodidad de las gafas para hacerlo. Así lo detalló el dueño de Instagram, WhatsApp y Facebook. Pero su predicción no quedó ahí. Además, Zuckerberg también afirmó que el elemento que cambiará el panorama tecnológico de los próximos años serán las gafas inteligentes. Se convertirán en la próxima gran plataforma informática, sentenció Mark. Los anteojos inteligentes llegaron al mercado durante 2024. Apple, la empresa creada por Steve Jobs, lanzó el pasado 2 de febrero sus Vision Pro, un producto que busca revolucionar el mercado tecnológico. En la actualidad, Apple y Meta son las empresas más avanzadas en el desarrollo de gafas inteligentes y buscan dominar el mercado con sus productos. Otras empresas también buscan pisar fuerte con sus propios lentes tecnológicos. Según Zuckerberg, estos artículos van a sustituir poco a poco a los celulares, luego de que los smartwatches fracasaran en su intento.